Y esas tablets y esas computadoras que vamos a entregar tienen ese contenido precisamente que en las tablets no va a haber solamente matemáticas o lenguaje o ciencias naturales, van a haber muchas otras actividades y van a haber juegos, van a haber jueguitos ahí presentes también. Jueguitos tampoco para cualquier cosa, sino juegos que tienen una formación que ayudan pues incluso a programar. Ahorita la ciencia, el mundo digital, las nuevas tecnologías, hay que saber programación de computadoras y estos juegos ayudan pues a ir encaminando a los jóvenes y a los estudiantes en el tema de la programación también.